¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenido una vez más al canal de MasterCode3 en el que os enseñaré cómo instalar texturas o skins para nuestro ContraExtra XORCE. En este caso estáis usando la versión Steam, aquí podéis comprobar que es de Steam, aunque también se puede para no de Steam. Y vamos a hacerlo de la forma fácil, por así decirlo. Hace un tiempo hice un vídeo de cómo instalarlo, pero lo subí en 480p y ya está el 2014, así que voy a renovarlo. Lo primero que tenéis en el propio vídeo que voy a hacer ahora, o incluso en el antiguo, tenéis aquí la página CSS Game Marona, exactamente que os lleva al apartado del ContraExtra XORCE, en el que dentro de esta podemos elegir aquí una de las destacadas o aquí abajo podemos elegir lo que queramos. En mi caso, por ejemplo, tengo aquí abierto el paso que sería darle a rifles, aquí darle a scout y aquí, en mi caso, elegiré una scout que me guste y que quiera para el juego. Y ya tengo una elegida, que es esta, así que en mi caso le daríamos a descargar. Nos saldría esta página de aquí, le damos aquí y se descarga. Esta es la primera que he visto a la scout, así que voy a hacerlo en directo para que lo veáis más o menos como es. De mientras que se descarga, para los de Steam pueden darle simplemente clic derecho al ContraExtra XORCE, propiedades, archivos locales y ver archivos locales. Dentro de aquí tenéis que iros a la carpeta C-Strikes, Custom y MeCustomStuff. A los que no, pues podréis simplemente iros a disco local C, Program Files, Steam, Steam Apps, Commons, ContraExtra XORCE y ya, pues esto. Esta carpeta nos va a salir, la vais a tener que crear, es my-custom-stuff. Dentro de ella tendréis nada, básicamente porque esta acaba de crear. En mi caso yo tengo esta porque tengo algunas skins instaladas. Así que me acabo de descargar esta, vamos a ver. Bueno, por ejemplo aquí hay dos carpetas porque hay dos tipos de skins de diferente color. Así que yo por ejemplo elegiré esta y esto de aquí es lo importante, por así decirlo. Cuando abráis la carpeta os saldrán, o muchos skins os saldrán simplemente aquí en medio. Simplemente lo abrís, esto de aquí, si no me equivoco, sí. Lo abrís aquí y veis que Model, Weapon, bla, bla, bla. Vale, pues tenéis que copiar exactamente esto de aquí. Lo que viene exactamente el primero, por así decirlo. Lo tendréis que copiar donde está my-custom-stuff. Una vez hecho, simplemente se pasará y ya está. Y ahora vamos a pasar al gameplay para ver el alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Suscríbete!